No me voy a mirar de este sentimiento que pasó en mi vida, lo llevo en el alma, en las buenas y malas, yo estoy contigo, que llevo adentro, siempre me sigo. Hey parceros que tal como estan? Sean bienvenidos a un nuevo video acá en Eternamente Americano. Horas antes de disputar el encuentro de vida por los octavos de final de la copa sudamericana ante atlético paranaense, América de Cali informa a través de un comunicado que para esta llave no podrá utilizar los jugadores que contrató para este semestre, todo esto por una demanda que interpuso el argentino Matías Pizano en el 2020. Hace un año en este mismo canal hablamos sobre este tema detalladamente, así que si quieres ver este video te lo dejo en la descripción. Para hablar resumidamente, el jugador lo que alegaba es que a América le debía unos meses de salario, todo esto ante la pandemia y la suspensión del fútbol a nivel mundial, además de daños morales por parte de la institución. Dicha demanda llegó hasta la FIFA y salió a favor del jugador argentino, donde la institución tenía que pagarle alrededor de 50 mil dólares o más de 150 millones de pesos colombianos. De no hacerse este pago, América tendría inconvenientes en la inscripción de nuevos jugadores, tanto en torneos locales como en internacionales, en este caso en la sudamericana. América de Cali ya cumplió de acuerdo a los tiempos con este pago, y solo quedaría a la espera de que la contraparte, en este caso Pizano, informara que dicho acuerdo ya fue consensuado y solo restaría que emitiera el Paz y Salvo, hecho que no sucedió. Como consecuencia de la demanda presentada por un exjugador ante la FIFA, la cual fue cumplida a cabalidad por parte de la institución, pero la contraparte no informó oportunamente al ente pertinente el cumplimiento de la misma y retrasó de manera directa la emisión del Paz y Salvo. Lo anterior desafortunadamente nos imposibilita inscribir nuevos jugadores para disputar los dos partidos correspondientes a los octavos de final de la Comebol Sudamericana 2021. Fue el comunicado que América emitió a través de sus redes sociales. De las ocho contrataciones que realizó América de Cali para el segundo semestre, cuatro viajaron con el equipo para afrontar este partido, pero ante dicho retraso del Paz y Salvo no lo podrán hacer. Los jugadores que no podrán hacer parte de este partido son los defensas Jorge Segura y Elvis Mosquera, el volante Carlos Sierra y el extremo Deiner Quiñones. Ante esto, América de Cali convocó 19 jugadores para este partido en los que destacan jugadores de la cantera como el lateral izquierdo Yaliston Martínez, los volantes John Ortiz y Pedro Bravo, y los delanteros Emerson Batalla, Carlos Cortés Barreiro y Mateo Ortiz, y que hoy podrían debutar en este torneo internacional. ¿Qué opinas acerca sobre la demanda de Pizano y de las consecuencias que tuvo la misma? Déjanos tu opinión acá abajo en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!